Esto quiere decir que es mi turno para pelear Pelearé con todas mis fuerzas ¡Y ahora! ¡Aquí es el culpato! ¡Chiqui es impresionante! ¡Aquí es el culpato! ¡Yeah! Po하게 a morir hasta comply ¡Y Yoda! ¡Así, ¡Chiqui! ¡Oh, y Dios! ¡Oh, sin dessprayza! Tu anhes, suhí. ¡Ah, aah! Go, Go, Go! dream big go, Kipo, sire Mi wa may a ¡No puede hacer nada para defenderse! ¡No voy a morir hasta que se derrote! ¡Yo me encargaré de acabar con Nico! ¡No hemos formado un solo ser para derrotar la muerte! ¡No voy a morir hasta el casino! ¡No hay un idерópto tan 고 dynamo y no no! ¡No hay un id Mer?" ¡No también nos amélios vamos a perder de hecho de este revolucionario! ¡No hay un peeling el STARTO! ¡No vamos a perder! ¡Porque los traiganos! ¡No siamo a perder! ¡No vamos a perder! Oh, oh. ¡Cabe cambi cambi, traídos! Reduen. Senza nicht se finger du kaisen. Tade ich aufzuzuzu. ¡No puedo burlarme de tus actividades! ¡De ninguna manera! ¡A ver qué te parece esto! ¡Déiger! ¡Gracias!! ¡No puedo hacer nada para defenderse! ¡No puedo hacer nada para defenderse! ¡No puedo hacer nada para defenderse! Siento como mi estimulador corre por todo el cuerpo Esto se ve que me vas gerando de lo que pensaba El golpe final posible Increíble, esto es estupendo